Muchas gracias Victoria. Bueno, lo anunciábamos en los adelantos del programa, hoy es jueves, se prende el fuego en la pantalla de la tele y estoy con Felipe Dios, uno de los últimos eliminados de Fuegos Sagrados, a quien ya voy a saludar. ¿Cómo te va? Bienvenido a desayunos. Buenas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Saludos a todos en el piso. La verdad, contento por esta experiencia que viví, fue un algo espectacular. Lástima me fui temprano, pero me hubiera gustado seguir un poquito más en el programa porque le había agarrado el gustito y la verdad está espectacular. Contanos cómo fue ese último programa y cuál fue el desafío que te tocó a vos irte. El último programa fue el kebab y después del desafío de eliminación las milanesas, que ese día andaba cruzado, no me salía nada. ¿Qué te pasó? No, me levanté mal, me levanté mal y ya de arranque de día estaba mal, no me salió una, me tranqué con el kebab, después con la milanesa, en un momento me quedé medio paralizado, sabía que había que hacer y, por suerte, llegué a terminar los dos platos, pero se me quedó medio para seguir el concurso. ¿Complica eso de cocinar bajo presión? Porque me imagino que también tener al jurado ahí mirándote tus compañeros, que nadie se quiere ir, ¿cómo manejas ahí las emociones? No, sí, lo más complicado es el tema del tiempo y después lo que más me costaba era el tema del súper, de la tienda, de comprar las cosas, de ir a levantar las cosas. Es que si lo arrasas ahí, vos tenés un plan que lo tenés planeado en muy poco tiempo, que cuando el jurado te dice que es lo que tenés que hacer y ahí vas al mercado, tenés muy poco tiempo y después te olvidás algo y tenés que hacerte un plan B o un C y tal, a veces es lo que más complica, es eso, el tema del tiempo y el tema de que no tenés las cosas que realmente querés hacer y tal, tenés que manejarte de alguna u otra manera y eso para mí es lo más complicado. ¿Por qué te anotaste en Fuego Sagrado? ¿En qué momento dijiste, este programa es para mí? Bueno, el año pasado, cuando salía el programa, estábamos enlazados con amigos y me decían, vos tenés que anotarte, tenés que anotarte y te dice la promesa y se abría de vuelta la descripción, el pasado año que viene me anotaba, me anoté y cumplí, cumplí la promesa y acá estoy. La verdad fue espectacular. A vos siempre te gustó el tema de la cocina y si me tuviste que decir, bueno, yo ya andaba bien en algunas cosas, pero me imagino que también esta experiencia te dejó otras. Sí, a mí me encanta lo que es cocina y amo el fuego a la parrilla, es un placer para mí prender el fuego con amigos, con la familia y también esto, o sea, yo hacía carnes, algunas verduras y al entrar en Fuego Sagrado tuve que empezar a leer, estudiar y empezar a hacer platos nuevos y cosas nuevas, que también me sirvió de experiencia y lo que aprendés ahí adentro es espectacular, aprendés muchísimo del jurado, de todos y vas sacando nuevas ideas. Te voy a contar la mala, es que aprendiste un montón, pero ahora cada asado que vayas te toca hacer el asador, ¿o no? Sí, sí, obviamente cada asado que vayas me llaman, vos a ver cuánto vives a hacer un asado de casa, sí, sí, siempre me clavan con el asado, pero está bueno porque se disfruta, igual cada tanto me gusta disfrutar algún asado sin hacer nada. Contame un poco del grupo que se formó, sé que tienen un grupo de WhatsApp muy activo. Sí, el grupo la verdad es espectacular, conocí gente humana divina, muy divertido, tenemos un grupo que nos llevamos muy bien, muy buena onda todos, tengo muy buena relación con Enrique, con Cachorro, con Agustín, que nos vemos medio seguido, pero después también el grupo está muy activo y siempre todo buena onda. Y el otro grupo también, no hemos tenido mucho trato, pero el poco trato que tenemos ha estado muy bueno. Bueno, ya para ir cerrando, así que si tenés que pasarle un tip a alguno de los participantes que quedan, es fundamental la hora del supermercado. Sí, yo creo que eso es clave, o sea, tener bien en la cabeza lo que se va a hacer, ir por el super y ir agarrando tipo estación a estación lo que vas a llevar, y creo que eso es clave, el 40% del programa está ahí en agarrar todos los elementos y todos los ingredientes que necesito para cada plato. Muchísimas gracias, Felipe, y éxitos en todo lo que venga. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos por ahí. Bueno, ahí teníamos la palabra de Felipe Dios, uno de los últimos eliminados de Fuegos Sagrados, así que vamos a estar atentos este jueves a ver qué sucede. Sin duda, Nadia, muchísimas gracias, le mandamos un saludo, un nuevo desafío y un nuevo eliminado o eliminada. Sí. A ver qué pasa el día de mañana. Bueno.